Amigos televidentes, y nosotros continuamos con más información que se genera minuto a minuto. Es por ello que nos enlazamos con nuestra compañera Gisec Cabrera, que nos tiene información de interés nacional. Adelante, Gisec. Así es, Geraldine. Establecemos contacto desde la Casa Amarilla. De inmediato escucharemos declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, quien a través de un comunicado informará al pueblo venezolano la postura del gobierno venezolano sobre la decisión que el día de ayer emitiera un juzgado norteamericano quien de forma ilegal autorizó la venta de la filial petrolera de PDVSA, CITCO. Escuchemos sus declaraciones. Sí, buenos días. Muchas gracias, Venezuela. Los 12 y 37 minutos de este sábado 16 del mes de enero de 2020 me acompaña el Procurador General de la República, doctor Reinaldo Muñoz y con el permiso me retiro la mascarilla de protección y vamos a darle lectura a este importante comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza rotundamente las acciones del gobierno de Donald Trump en complicidad con un reducto de extremistas venezolanos quienes actuando en contubernio han cometido delitos transnacionales con el fin de apropiarse de activos de Venezuela y sus entidades en todo el mundo. Esta sentencia en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio. El saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público. Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Como ya han advertido oportunamente las más altas autoridades del gobierno de Venezuela la apropiación ilegítima e ilícita de CITGO ha sido fraguada bajo instrucciones del ex diputado Juan Guaidó y ejecutada por el señor José Ignacio Hernández prófugos de la justicia venezolana por haber concebido un entramado antijurídico para apropiarse de los activos de la república en el exterior facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano. Es del conocimiento público que quien hizo las veces de falso procurador en los juicios que lleva la república ante instancias internacionales tuvo y conserva vínculos económicos con la demandante Crystal Ex International Corporation y otras transnacionales demandantes. Actuó además deliberadamente con absoluta torpeza e impericia usurpando vulgarmente funciones públicas ante la justicia estadounidense invocando una supuesta representación que nunca detentó para entregar los intereses legítimos de Venezuela. El único fin de estas acciones fue brindar un velo jurídico a la entrega criminal del patrimonio de todos los venezolanos al gobierno de Donald Trump. A un grupo de empresarios relacionados con este y a los extremistas venezolanos que se prestaron para acometer una de las agresiones más graves jamás conocidas contra nuestra república. La actuación del juez estadounidense Leonard Stark es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo. Por último, alertamos al mundo que esta operación judicial no solo ha sido adelantada por el gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Finalmente, alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del derecho internacional. La República Bolivariana de Venezuela jamás renunciará a la defensa de sus derechos e intereses en las instancias que corresponda en aras de preservar el patrimonio cuyo único propietario es el pueblo venezolano. Caracas, 16 de enero de 2021. Este es el comunicado que corresponde ante el anuncio que hiciera ayer un juez para el estado de Delaware en los Estados Unidos en un proceso jurídico fraudulento, un fraude procesal que pretende arrebatarle al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela uno de sus principales o el principal activo que tiene en el exterior para recibir ingresos de la producción que Venezuela en el exterior ha facilitado en los últimos años. Por eso me ha acompañado el día de hoy el Procurador General de la República, el legítimo defensor del estado venezolano, quien ha sido impedido, él y sus equipos, de ejercer la defensa en los tribunales de Estados Unidos. Si le hubieran permitido hacerlo, no hubiese ocurrido esta barbaridad, no hubiese ocurrido esta aberración jurídica. Venezuela continuará en la defensa de sus intereses en el exterior para el bien de todos los venezolanos y todas las venezolanas, para el ingreso nacional que permita redistribuir equitativamente la justicia o justamente y equitativamente la riqueza como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes han actuado en contra de esta Constitución para que se entregue de manera tan escandalosa y vergonzosa y antipatriótica la empresa CITGO en el exterior, tendrán que vérsela con la justicia venezolana y eventualmente con la justicia internacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, escuchábamos declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, quien manifiesta la posición de la República Bolivariana de Venezuela de total repudio a esta decisión que el día de ayer emitiera un juzgado norteamericano que de forma ilegal e ilegítima autorizó la venta de las acciones de CITGO. Calificó el canciller de una aberración jurídica esta decisión que además es violatoria del derecho internacional en detrimento, por supuesto, del patrimonio que pertenece únicamente a los venezolanos y las venezolanas. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora desde la Casa Amarilla y con esto retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión.